Voy a buscar qué ponerme yo Víctima de sus propios inventos Muéstrame tu vestido, mi amor ¿Te gustó tu vestido tan hermoso de princesa? No Por fin acabamos de llegar a la fiesta Vénganse conmigo Bienvenidos a la gran fiesta de Lili Este es de su querido padre ¿Qué tal estuvo la fiesta? Excelente Me gustó la salchicha Me jalaron el pelo pero estuvo buena ¡Hola bebesotes! Muy buen día mis amores ¿Cómo andan? Oigan pues hoy ya es 21 de noviembre Hoy es el bautizo Y la fiesta de cumpleaños de mi bebé No se imaginan lo emocionada que estoy Vean esta cara de loca y de cansancio que tengo Porque llevo muchos días planeando esto Comprando cosas Yendo de arriba para abajo De verdad que toda esta fiesta ha tenido mucho trabajo Y en el video anterior yo creo que ustedes se dieron cuenta De un poquito de la locura de toda esta fiesta De verdad estamos muy emocionados Ya queremos que sea Ahora mismo son las 7 y 59 de la mañana Está súper temprano Yo ya madrugué a bañarme Me paré a las 6 de la mañana Porque tenemos muchas cosas que hacer Y aparte de eso porque no quiero llegar tarde a la misa Tenemos la misa del bautizo de Emily A las 10 de la mañana Así que todos en esta casa se levantaron súper temprano Vamos a ver qué está haciendo esta gente por acá Vean a mi bebé Hola mi amor Buenos días ¿Cómo estás tú? Sí, buenos días Buenos días Ay, qué linda ¿Estás feliz por tu fiesta mi amor? No Mucho, mucho, mucho Mucho Ay, Dios mío Dame un beso mi vida Ay, qué linda esa bebé Ya sabe que hoy es su fiesta Fiesta de un amor, amor Tú no te imaginas, ¿cierto? Te amo Por acá está la Poncho Está la Santi Que le están arreglando el cabello a mi mamá Por acá está mi abuelita Hola Hola Hola, Karen, hola Y por acá está la señorita María José Cortés Que ya se bañó también Muy bien Me falta el vestido No piense que yo voy a salir así a la misa Qué niña tan creíducha Bueno, bueno, babies Ya ya se están arreglando Porque como saben La misa es a las 10 de la mañana Tenemos que estar tipo 9.30, 9.40 Pero como somos tan lentos Pues obviamente nos tocó levantarnos Súper temprano Pero bueno, babies Acompáñenme para poder arreglarme Maquillarme, vestirme Y ponerme súper bonita Para la misa del bautizo De la Meme Guzmán ¡Guay! Algunos centímetros más tarde Bueno, pues yo primero que todo Voy a buscar qué ponerme Bueno, no lo voy a buscar Porque eso fue algo que obviamente yo compré De hecho fue súper complicada Mis amores Y les digo Porque yo Víctima de sus propios inventos Yo puse de que los papás Y los padrinos Teníamos que ir vestidos de blanco Para que fuera mucho más bonito Y bebés Conseguir un atuendo blanco De verdad Que fue súper, súper complicado Pero bueno Lo encontré caminando Dios mío Demasiadas horas Por Ibagué Encontré algo que me gustaba Algo que estaba cómodo Bonito Así que pues les voy a enseñar Espérense porque lo tengo por acá En el closet de Michael Básicamente es esto Ya les enseño bien Ok, lo que me voy a poner Es como un conjuntico Que está demasiado lindo Ahora mismo no se los puedo enseñar Como que muy bien Esto es un topcito Que de verdad queda súper lindo De hecho está súper corto Así que por eso decidí Ponerme Esto es como un gabán Como un saco Algo así súper elegante Que tiene hombreras Esto sí ya lo tenía Y lo había mandado a hacer Para el bautizo de mi sobrina Juanita Así que dije pues ¿Para qué compro? Eso está bien Y aparte sale con la pinta Y ya por acá está el pantalón Que de hecho está al revés Porque ustedes saben Que soy muy torpe Y se puede ensuciar Este pantalón viene así súper ancho Esto es bota campana Acá viene bien pegadito al cuerpo Y horma preciosísimo Y pues nada Básicamente eso es lo que me pondré También obviamente que tuve que comprar tacones Porque ustedes saben Que yo soy un niño más Yo no uso para nada tacones Entonces siempre que tengo Una ocasión especial Pues compro tacones Porque no tengo Para esta ocasión Me compré estos Que están súper bonitos Elegantitos Tiernos Y siento que me van a quedar muy bien Si no me quedan bien Pues me pongo los que me puse La vez pasada No me acuerdo para qué fue Pero compré como unas plataformas Color blanco Y eran así como tipo cabulla Y siento que también se verían lindas Porque el atuendo es medio elegante Pero a la vez es como Casual O sea no sé cómo decirlo Yo estoy de verdad Un poco como estresada Ya tengo que ponerme a buscar Pues qué maquillaje me voy a hacer Y cómo me voy a poner este pelo también Así que pues nada Me voy a arreglar súper rápido yo Para poder ir a arreglar a mi hija Estoy tan emocionada Ya falta súper poquito Y ya por fin vamos a terminar con este día Dios mío Que llevo tantos días haciendo esto Ustedes no se imaginan Todo el estrés que he tenido Pero cuando salga de la misa Y cuando esté en la fiesta Voy a decir Todo ese esfuerzo Todo ese tiempo Todos esos momentos de estrés Valieron demasiado la pena Así que pues nada Acompáñenme a maquillarme Y a ponerme demasiado linda Siempre y cuando el corrector Sea brilloso Y no sea tan pastoso Una eternidad más tarde Oigan después de muchísimo tiempo Ya por fin estoy maquilladita realmente No le tenía mucha fe a este maquillaje Estaba siguiendo como que un tutorial Y ella es muy linda Se maquilla súper pro A mí no me salió nada igual Pero al menos me salió Un maquillaje medio decente Siento que quedó muy lindo Y muy como acorde a la ocasión A cómo me voy a vestir Me gustó demasiado Me apliqué este labial Que la verdad quedó súper lindo Me delineé los labios como por los lados Y pues nada Ya quedé así no vestirme Me dio pasarme la plancha Me quería hacer unas ondas Pero ya está muy tarde Faltan 20 minutos Para que empiece la misa Así que pues nada Me voy a cambiar Y ya hablamos 20 minutos después Y bueno besotes Por fin Ya yo estoy lista Realmente me siento demasiado linda Les voy a mostrar mi outfit Y cómo está mi hija de hermosa En estos momentos Vean a mi bebé tan preciosa Muéstrame tu vestido mi amor Veanle ese vestido tan espectacular Por detrás Está divino Te ves muy linda mi amor Manda un besito Ay qué linda mi monita Vean ese vestido tan pero tan bonito Me gusta mucho Como es en la espalda Veanle eso Súper lindo Ya parece que se fuese a casar Y vean mi outfit Del día de hoy Realmente me gustó demasiado Tengo este pantalón Que es así Súper bota ancha Los taconcitos Que ya les había mostrado Por debajo viene este top Que para ser honesta Estoy muy incómoda Porque no puedo entrar a la iglesia así Entonces creo que me voy a poner Un brochecito O algo así Para no verme tan monstrona Y me puse este bolso Que me gusta un montón Ahora sí pues nada Llevamos de salida Porque nos cogió la súper tarde ¿Nos vamos? Tarde Diga está tarde tía ¿Estás feliz? ¿Te gustó tu vestido tan hermoso De princesa? No No Miren ese vestido Guau Qué linda Ahora sí Nos vamos a la misa Porque está muy tarde Faltan como cinco minutos Ustedes saben Yo soy Sofía Yo tarde Ya por acá van todos Vean a la Kelly Chuchara Chuchacha Por acá va mi abuelita Por acá va Melissa Por allá está el Michael Y ya falta que se suba Mi mamá Majo Y mi hija Vamos Emily Bueno ahora sí Ya es oficial Ya salimos para la misa De nuestra bebé Así que a continuación Van a ver solo clips De la misa Del bautizo De la ceremonia De la celebración Así que ¿Cómo se sienten muchachos? Vean a mi bebé por allá Esperamos que todo nos salga muy bien La verdad no sé Quienes están allá en la iglesia Creo que ya está la madrina De Emily Y el padrino O sea mi hermano Así que pues nada Vamos en camino para allá Padrino Un minuto y 37 segundos más tarde Bueno pues por fin Acabamos de llegar a la misa Por acá están todos Mi papi Mi cuñado Y bueno Están todos Me voy a poner el tapabocas Y ya vamos a entrar como tal A la misa Hola bebé Estás muy hermosa Por acá está el padrino Por acá está Mi balesita Y su madre Qué linda estás mi amor Gracias Gracias Por acá está el padrino Por acá está el padrino Bueno pues hace un rato salimos ya de la misa Y ahora mismo estábamos comprando las tortas para la fiesta Ya vamos camino a la casa porque tenemos que recoger algunas cosillas antes de bajar a la finca Y la señorita de Emily ya está súper dormida Al final en las fotos hizo como que demasiado show y lloró muchísimo Pero era porque ella más o menos por esta hora duerme demasiado Unos minutos más tarde Ya acabo de llegar a mi casita y ahorita estoy revisando el video que les voy a subir hoy domingo Que es como todo lo de la preparación de la fiesta de Emily Un adelantito para que ustedes obviamente quedaran súper intrigados Y pudieran ver como el detrás de cámaras de toda la fiesta Si no lo han visto pues vayan y lo ven mis amores Vayan y lo ven Apóyenlo porque está genial Ahorita me voy a quitar esto Voy a buscar otra ropa porque creo que no voy a ir así vestida O sea me siento como muy elegante Y aparte muy incómoda para ir con esto a la fiesta Así que pues nada voy a terminar de revisar este video De mirar que todo esté completamente bien De que me guste Y pues nada ya ahorita nos vemos Mucho mucho más tarde Ahora sí yo ya terminé de arreglarme Me puse súper cómoda Ahorita en el espejo de abajo les enseño mi outfit Pero bueno creo que ya vamos en camino a la finca Porque ya son la 1 y 10 de la tarde Y más o menos a las 2 de la tarde Van a estar llegando todos los invitados a la finca Ah bueno había olvidado contarles Yo renté como un bus de esos de turismo Realmente no sé si es un bus normal Yo simplemente pagué un bus para 25 personas Porque habían muchas personas que decían como No no puedo ir a la fiesta porque es súper lejos O sea literal es como en el Totumo Más o menos como vía Rovira Y hay mucha gente que no tiene carro Que no tiene como transportarse Un taxi les puede costar alrededor de 50 mil pesos Entonces dije no mi amor No mi amor yo tengo que Obviamente solucionar este problema Así que contraté Renté pues un bus Que llevara a toda la gente Yo creo que ahorita mismo Ya hay mucha gente esperando pues afuera Realmente no sé cuántos Pero si les dije a algunos A los que yo creía que Obviamente se les iba a hacer más difícil Pues que fueran Y que ahí iba a estar el bus Esperándolos a todos Para poder transportarlos a la finca Bueno pues esta es la ropa que estoy usando Para la fiesta Tengo esta blusita que es súper linda Y es como acorde a pues la temática de la fiesta Tengo este jean que me gustó demasiado Veanlo tan lindo por el lado Puse estos zapatos que me gustan mucho Y también me puse este bolsito Voy súper tranqui porque de verdad Es que ustedes ahorita se van a dar cuenta De por qué yo voy vestida así Aparte la verdad es que quería ir súper súper cómoda Porque wow por allá hace mucho calor Y aparte yo no sé Pero yo no soy de vestirme como estaba hoy en la mañana Así como que súper elegante Y es al morno Ese no es mi estilo Yo no me siento bien Yo me siento bien así Tranqui, casualita Así que pues nada Ahorita sí llevamos en camino a la finca Ya van a ser como la una y algo Está súper tarde Estamos esperando a que llegue el bus Porque hay mucha gente pues obviamente afuera Esperando a poder ir a la fiesta Entonces pues nada bebés Espero que toda la fiesta Todo este video les guste un montón Ya voy camino para allá Entonces cuando llegue pues ya les enseño Amor estoy por acá estacionada Esperando a que lleguen todos los invitados Por acá hay una Hola Lady ¿Qué más? La primera con su bebé Por allá está mi cuñado Por allí está la Kelly Hola bebé La vas a pasar chévere en la fiesta de Emily Bueno me voy a bajar Y vamos a ver quién hay en el bus Que yo contraté Uy no vino nadie Marica Todo el mundo tiene plata Yo estoy impresionada Oye Bueno pues ya me bajé Por acá está mi bebecita Y este es el bus que rentamos Para que obviamente las personas pudieran ir muy cómodas Así que vamos a ver quién hay por acá adentro Hola Jessica Hola Por acá está mi amiguita Alice Con su bebita Hola bebé Por acá están mis amigos La Mónica Esteban y su bebé Emma Por acá está Sammy Hola Pipe Y están mis amigas Las que me robaron ¿Se acuerdan? Y por acá está mi bella Ahijadita que se llama Celeste Por acá está la Santi Tampico te va montando En full bebé Por acá la Majo Y Kelly con mi bebé Pues nada Ahorita ya nada más estamos esperando Que llegue una persona Que es mi mejor amiga Con su hija Y su hermanita Para poder arrancar Creo que vamos a tiempo Porque más o menos Dos, dos y media de la tarde Van llegando todos los invitados Así que pues nada Vamos a esperar a que llegue mi amiga Para empezar con todo lo de la fiesta Por acá tengo un bebé muy fan Tiene mucha energía Once minutos después Después de mucho tiempo Por fin llegó mi mejor amiga Así que bueno Ya están encendiendo De vos mi amor Porque ya obviamente Tenemos que irnos Ya son las Dos y veinticuatro de la tarde Ya está un poquitito tarde Aunque bueno No está tan tarde Pero ya está apenas Para que todos salgamos Y nos vayamos Así que pues nada Estoy muy emocionada Quiero que la fiesta de mi bebé Salga muy bien Muy bonita Después nada Esperemos a ver que sucede Y ya vamos para la fiesta ¡Mua! Bueno eso fue el descuento Que por fin acabamos de llegar A la fiesta Así que les voy a enseñar Lo lindo que está decorado todo Venganse conmigo Bienvenidos a la gran fiesta de MTV Tenemos muchas sorpresas especiales ¡Suscríbete! 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 Bueno de verdad Que esta fiesta Quedó demasiado espectacular Se ve muy linda Pero vamos a ver La reacción de mi bebé Porque la estábamos cambiando Así que vamos a llevar A la meme A ver Ella qué piensa ¿Te gustamos? Sí ¿Sí? ¿Vamos a verla? Sí Y vamos a recibir Todos con la alegría Con aplausos Con la bulla Vamos a ver Dónde está fuerte 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 El abrazo Para nuestra princesa ¡Emilín! Y ya no lo puede creer Así es ¡Suscríbete! 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 Dios santo, me salí un momentito de la fiesta porque está haciendo un calor que ustedes no se lo imaginan Y aparte están haciendo como muchas dinámicas, muchos juegos Y ya casi le van a cantar el cumpleaños a Emily Así que ahorita le voy a poner algo más cómodo Por acá está mi bebita hermosa con su lindo pero lindo vestido Pero te lo voy a quitar y le voy a poner este que es un poco más cómodo Y aparte obviamente va más con la temática pues que le hicimos de su fiesta De verdad todo está increíble, los niños están mejor dicho emocionados, gritando como locos, felices, saltando, sudando Esos niños están re loquísimos Son las 3 y 48 y yo ni siquiera he desayunado, lo pueden creer Pero bueno, voy a cambiar a mi hija para que ella esté súper contenta en su fiesta Mira mi amor tu vestido, ¿te vas a poner este? No ¿Por qué mira tan lindo que está? ¿No te gusta? ¿Te quieres quedar con ese vestido tan grande? No Ah bueno, entonces te voy a poner este Ya por fin cambié a mi bebita De verdad que esto fue demasiado complicado Porque acá en esta finca hace un calor de locos De verdad, de locos Yo estoy sudando por todos lados Así que me recojo el pelo amor Es que sí me lo recuerdo también Y a ver el look Mira, después me toca aguantar Te voy a enseñar cómo quedó mi hija de linda Muéstranos tu outfit mi amor Mira, mira, soy tan lindo Una vueltita mi amor Opa, chócalas Bien, ¿te gusta tu fiesta? Bien ¿Vamos a la fiesta? No Ah bueno Ah, entonces vamos Con la forma Cuarto lito Era un gancho En Cállate Gracias por ver el video. 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 ¿Te quieres meter a la piscina? Sí, muéstranos tu vestido de baño. Uy, una vueltita. Opa, mi amor. Vamos. Estos niños están súper locos. Ya todos están como saliendo porque obviamente hay como más actividades y se está agotando el tiempo. Ya son las 5 y 32 de la tarde. Ya está un poquitito tarde, pero bueno, ya todos están saliendo para poder seguir con las siguientes actividades que una de ellas también es romper la piñata. Por acá está mi familia, Juan de Dios. Ya metemos a Sofía, ya la metemos con ropa. Ahorita ahí va. No, está loco. La tía Gladys y su esposo. Por allá está mi mejor amiga y bueno. Todos estamos así como regados. Vean por allá a mi prima, la Charito. No, ya no más agua. ¿Qué quieres? ¿Qué? Ya no te puedes meter más al agua. Tienes que cambiarte, bebé. Para la piñata. ¿Quieres piñata? Sí. Ya todos los niños están por acá cambiaditos porque viene el momento de la piñata. ¿Quieren piñata? Sí. Va. Vean, por acá trajeron otra bebé que se llama Chanel. Va, Chanel. No te perdiste, Chanel. ¿Quieres que te cambie para ir a la piñata? No. ¿Por qué, mi amor? Un bajo de pantalones más tarde. Vestir a Emily de verdad fue todo un lío porque no quería y está súper brava. Pero bueno, ya ella está ahí listita. Tú, un animalito de la granja. El cerdo. El cerdo, claro, obvio. Gallina, una gallina turuleca. Ah, la gallina turuleca, no. Caballo. Caballo. Siguiente la piñata, allá del fondo. Bueno, este detallito es para Mariana. ¡Aplausos! 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 Buena vez, pues ya son las 6 y 38 de la tarde y ya se terminó la fiesta. De verdad que estuvo demasiado genial. Todos los niños la pasaron muy increíble. Y ahorita todos se están dirigiendo como al bus que obviamente alquilé para que los puedan acercar mucho más a sus casas. Vean ya cómo está quedando todo esto. La fiesta espectacular. Divina, divina. Emile la gozó toda la noche. ¿Qué dice la abuelita? No, ni como a los otros. ¿Qué tal les estuvo a la fiesta? Excelente. Me gustó la salchicha. Me jalaron el pelo, pero estuvo bueno. Ya por acá todos están subiendo en el bus para que los acerquen obviamente a sus casas. ¡Aplausos! ¿Estás de chévere? ¡Sí! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Chau! ¡Me pasé muy bien en la fiesta! ¡Chau! Bueno, gracias por venir a todos. ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias! Ahora sí, finalmente ya todos están en el bus. Ya esta fiesta terminó. De verdad, estoy súper contenta. Salió muy linda. No niego que estoy súper agotada. Quisiera ahora mismo solamente dormir, quitarme esta ropa, ponerme una pijama, descansar. Pero al final de todo, solo puedo agradecer muchísimo a todas las personas que vinieron a compartir con mi hija. Que les trajeron detallitos, que estuvieron felices, contentos, gozando con ella. De verdad, muchas gracias. Yo espero de corazón que este video a ustedes les haya gustado demasiado. Que se lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Los amo muchísimo. Ahorita yo ya voy entrando por acá porque en la finca solamente queda como la familia. O sea, los papás de Michael, mis papás, algunos primos. Y vamos a tener una noche y el día de mañana en familia. Tal vez lo grabe. Así que deben de estar súper pendientes de este canal. A la mañana siguiente. Bueno, estamos todos por acá reunidos hoy lunes y vamos a destapar los regalos de la Meme Guzmán. Que de hecho ella ya está por acá, vean. Estos son todos los regalos que vamos a destapar. Así que vamos a ver qué le dieron a nuestra bebé. ¿Ya vas a destapar los regalos, hija? ¿Sí? ¡Guau! Este es de su querido padre, Michael Guzmán. ¡Bem, bebé! ¡Bem, bebé! ¡Bem, bebé! ¡Guau! ¿Qué es? ¡Bem, bebé! ¡Bem, bebé! ¡Está hermoso! ¡Wow! ¡Qué tierno!